El día de la noche el gobierno autónomo municipal de Santa Cruz de la Sierra a través de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana ha realizado los operativos de manera rutinaria el día de la noche, 15 a 16 licorería y entre ventas de coca también que hemos clausurado el día de ayer. Son clausuras temporales, se les ha dejado el acta de clausura y se ha hecho el presentado de los mismos negocios y estas personas tienen un lapso de 10 días para presentarse en la misma Secretaría para poder regularizar. Las clausuras es porque estaban en temas fuera de horario, es de 5 de la mañana a 5 de la tarde. No nos olvidemos que ahorita estamos en el tema de la cuarentena flexible. Donde vemos más afluencia de gente son en las avenidas principales, por ejemplo, como les decía anteriormente, que es en la zona de la Pampa de la Isla y en los mercados que principalmente hay mucha afluencia de personas. Los operativos son constantes, son de manera rutinaria, estamos saliendo por la mañana, tarde, noche y noche madrugada. En caso de reincidencia ya se verifica y se procede al tema de la clausura definitiva.